Pues bien, nosotros lo dejamos aquí, yo personalmente, Ángel no, Ángel va a seguir con la temática que, bueno, os diría que sobre todo no os la perdáis, porque va a ser excelente y va a ser excelente todo lo que viene después, porque nos va a llevar a un desenlace que realmente muchos no se imaginan. Pues nada, ahora te toca a ti. Muy bien, pues es mi turno, tengo que decir que llevo mucho tiempo esperando este momento, estoy tan nervioso que no sé si acabaré, no sé si ya me ha costado empezar, espero acabar, pero cuando toque. Bueno, pues nada, vamos a cambiar un poco, parece que vamos a cambiar un poco, al principio parecerá que cambiamos la temática, pero en realidad lo que vamos a hacer es presentar e introducir un nuevo tema, un nuevo concepto, porque como decía Víctor, va a converger al final en algo realmente poderoso, algo realmente poderoso que va a meterse en, que va a tocar cosas que han sido básicas durante toda la historia de la Iglesia y del cristianismo, y que vamos a tocar con nuestras propias manos. Vamos a entrar primero en lo que vamos a hablar del Arca de Noé. El Arca de Noé lo he dividido en dos partes, bueno, son tres, pero las que básicamente hablan del Arca son la madera del Arca y la brea, pero empezaremos por la madera del Arca y vamos a, para ello, a empezar con un vídeo, vamos a empezar con un vídeo que va a recordarnos un poco lo que Ron Wyatt encontró allí. Y vamos a partir de allí para ir explicando un poco qué es esta madera, cómo fue construida, qué especie de madera es, etc. O sea que, entramos vídeo. Uno puede ver fácilmente las costillas de madera cerca de la popa en el lado del estribor del Arca. Esto fue parte de la superficie del Arca, al igual que los buques que se construyen hoy en día. Fue fácilmente las costillas de madera cerca de la popa en el lado del estribor del Arca. Esto fue parte de la superficie del Arca, al igual que los buques que se construyen hoy en día. Salas horizontales habían sido agregadas a estos nervios verticales. Aquí podemos ver fisuras verticales entre las costillas. Estas costillas corren perpendiculares al logo alrededor de la estructura que indican una vez más una confección hecha por el hombre. Los niños de la palera de la calle nos saludan cuando echamos un vistazo a la cara del estribor del Arca que se curva hacia arriba hacia la parte frontal del Arca. Este lado está predominantemente enterrado en el suelo. La parte exterior del Arca, o el frente, está justo delante de nosotros y luego exploramos por el lado del estribor para ver la parte superior de las costillas de madera. A lo lejos se puede ver el Monte Ararat y el Ararat menor. Ahora tomamos una vista panorámica a la borde del Arca cerca de la popa. Este lado está menos conservado, pero podemos ver una gran parte de las costillas de madera en posición de firmes. Ha sido bellamente conservada y ha mantenido la curvatura del casco. Desde aquí miramos más hacia el frente del Arca y podemos ver un gran agujero que fue volado para abrirla en 1960 cuando el grupo llegó por primera vez desde los Estados Unidos para inspeccionar el lugar. Ahora estamos de pie en la cubierta media del Arca y tomamos una vista panorámica al interior de la banda de Vamor donde podemos ver cuatro protuberancias horizontales en una fila. Están dispuestas en un patrón regular lo que indica la construcción hecha por el hombre. Estas habrían sido maderas horizontales de soporte de la plataforma que se extiende hacia el centro de la cubierta. En la popa podemos ver la forma simétrica de la embarcación incluyendo el montículo central donde las cubiertas se han venido abajo, una encima de otra. Continuando la inspección de la popa podemos ver cinco objetos en una fila a lo largo de la zona del puerto interior de la cubierta. Estos han sido medidos en intervalos regulares y parecen ser los postes verticales que habían apoyado la cubierta. Ron Wyatt estaba operando su equipo de penetración en el terreno ante las autoridades turcas cuando vi un objeto justo debajo de la superficie. Lo que encontraron fue esta hermosa madera de la cubierta. Fue analizada en laboratorios Galbraith. El nivel de carbono orgánico fue extremadamente alto, lo que demuestra que este objeto fue alguna vez una sustancia viva consistente con la madera. El señor Wyatt pudo mostrar la madera de cubierta a través de la CNN cuando fue entrevistado en su red. La madera está en tres capas muy similar a la madera contrachapada, con pegamentos en la goza al final. Esto hace que sea más fuerte que una pieza sólida de madera. La parte exterior está cubierta en tono negro. También se pueden ver pequeños clavos en su superficie. Fuera de la aldea de Kazan está un objeto de gran tamaño que tiene el aspecto de corteza de árbol petrificado y de características especiales. Por lo que sabemos, no hay otra cosa como esta en ningún lugar. Cuenta con cruces que están muy debilmente esculpidas. Tenemos una grande aquí, tenemos una pequeña aquí mismo, una aquí, una aquí, y es cada vez más difícil verlas cada año. ¿Y es una madera petrificada? Sí, Ronnie dijo que pensaba que era la corteza de árboles petrificados. Se ve un poco como corteza de pinos. Suena como en metal. En realidad, esto no es un ancla de piedra. Ronnie actualizó que esto podría haber sido la cubierta o parte de la cubierta. ¿Se acuerdan un momento en el Génesis que dice, y quitó Noé la cubierta del arca y miró? ¿O tiró la cubierta? Por supuesto que es solo especulación. No tenemos ninguna manera de saberlo con seguridad. Pero esto es una cosa bastante singular. Tiene la apariencia y la textura de una especie de corteza. Pero sabes que es de piedra. Tiene un sonido hueco. Suena como en metal. Tiene resonancia armónica. Sí, tiene usted razón. ¿Cuántas piedras sabe usted que hacen eso? Creo que hay ocho cruces en ella. Hemos sido capaces de encontrar siete. Creo que hay una octava aquí arriba. He querido pasaros este vídeo antes para recordar lo que ya habíamos mostrado en las conferencias ya hace mucho tiempo sobre el descubrimiento del arca de Noé por parte de Ron Wyatt. Quería mostraros sobre todo la parte en la que veis la disposición de las costillas. Él recoge una muestra y esta muestra es analizada. Vamos a recordar lo que es o cómo describe la Biblia el momento del diluvio. Vamos a leer Génesis 6. Y vamos a ir quedándonos con unos detalles que nos va a ir haciendo entender de qué tipología, de qué madera debía ser este arca y qué características técnicas porque también hablaremos de las características técnicas y mecánicas de la madera que debería haber tenido el arca y que tuvo el arca en realidad. Vamos a ello. Dice, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran bellas tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Entonces Jehová dijo no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre por cuanto él es carne y su vida será de 120 años. Aquí estos 120 años tienen bastantes connotaciones y una de ellas muy interesante relacionada con el tiempo de la venida de Cristo. a los 120 años de la venida del diluvio tuvo que empezar Noé a predicar. Si lo traspasamos a una lo extrapolamos a una edad de hoy en día si Noé vivió pues 900 800 sí, 800 900 años pues que correspondería a esto más o menos. esto es un 10% 20% ¿Veis? Entonces eran unos 18 años antes aproximadamente unos 20 años antes unos 25 años antes o sea, aquí está estamos viendo como el mensaje fuerte antes de la venida de Cristo se empezó a dar porque dice Cristo que es como en los días de Noé pero tiene otra connotación que quizá Víctor quiera hacer alguna a ver, toca a ti esto Bien esto es una venganza Sí, hablaremos sobre estos 120 años pero quizás con un poco de sorpresa porque cuando hablamos de 120 años automáticamente nos viene la relación de 365 días por año etcétera, etcétera ¿no? Bien lo vamos a ver desde una perspectiva que a algunos va a sorprender pero que era muy clara bíblicamente nos hacía referencia al año del retorno de Jesús y bien eso lo vamos a tratar si Dios quiere ya en breve hasta ahora a tener paciencia todo En aquellos días había gigantes en la tierra y aún después cuando se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres y les nacieron hijos ellos eran los héroes desde la antigüedad que desde la antigüedad fueron hombres de renombre Jehová vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo solo el mal entonces Jehová lamentó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón y dijo Jehová arrasaré de la faz de la tierra los seres que he creado desde el hombre hasta el ganado los reptiles y las aves del cielo porque lamento haberlos hecho entonces Dios dijo a Noé he decidido el final de toda carne porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos he aquí que los destruiré junto con la tierra hazte un arca de madera de gofer ya tenemos la primera descripción de la madera gofer o gofer porque no tiene acento madera de gofer luego veremos y describiremos qué es esta madera haz compartimentos al arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera este versículo 6.14 va a ser la línea conductora de toda esta serie de conferencias que me va bueno que me ha tocado dar nos va a dar unas connotaciones cada palabra que hemos marcado en amarillo que nos va a sorprender creo a todos a mí aún me está sorprendiendo hazla de esta manera de 300 codos 133,5 metros de largo quedados con esta longitud vale 133,5 más o menos 130 metros de largo 50 codos de ancho 22,25 metros y 30 codos de alto 13,35 metros hazle una claraboya y termínala a un codo de la parte alta la puerta del arca estará a uno de sus lados construye también un piso bajo un intermedio y uno superior tenemos tres plantas aquí 3 4 4 5 2 Gracias por ver el video.